hola bienvenidos a todos acá estamos una vez más en este viernes con frecuencias bajas charlas musicales acá estamos con david en esta edición ya habiendo cumplido los seis meses de transmisión ininterrumpida nos encontramos en esta oportunidad por instagram en vivo y también por facebook así que como les comentamos a la semana pasada estamos buscando ampliar un poco nuestros horizontes así que bienvenido a un lado una alegría poder recibirlo de nuevo acá ya estamos en facebook ya estamos ya nos pueden ver en instagram david se acaba de conectar ahí estamos qué hacer david cómo andas bien y tú cómo vamos bien todo tranquilo acordate de bajar el volumen al celular exactamente ya lo acabas de hacer listo estamos perfectos entonces yo creo que estamos rodando cierto que sí estamos rodando estamos rodando sí sí aquí estamos cómo va todo bien todo bien todo tranquilo alemania todavía con más casos escuché esta mañana sí sí acá como te comenté la semana pasada está digamos un poquito en stand by el tema así que bueno ahí esperando un poco a ver qué a ver si se soluciona un poco el tema o si se mejora digamos básicamente eso es lo que nos va a tocar a todo el mundo paciencia puede que vayan a confinamientos esporádicos otra vez esto no se va a ir rápido hasta que no haya una vacuna hasta que no incluso cuando hay una vacuna hasta que todo el mundo tenga que seguir acceso a la vacuna y todos totalmente esto va a demorar un buen rato y bueno esperemos que básicamente saludo a mi madre que acaba de conectarse esperemos que siempre apoyando a vivienda está ahí también si es una situación inusual que nos tiene a todos creo que por igual así que no no tenemos ni a mucha opción más que esperar y intentar que la situación mejor no para todos porque estamos todos en el mismo barco creo yo así que bueno es así es como estamos por ahora exacto nada nuevo nada nuevo ya llevamos seis meses en estas y bueno hay que ser paciente igual hay que decirle la gente que tiene que estar tranquila que una vez que pase la pandemia frecuencias van a sigue así que no estresen mucho bueno patricio ya lleva esta es esta es nuestra versión número 20 qué 25 y como siempre lo digo todos los viernes vamos a entrar de un tema porque una hora se va volando llevamos varios episodios hablando de los procesos y la semana pasada tuvimos una conversación muy identificante acerca de de los diferentes procesos y de tener la información correcta y de y y y y sobre todo practicar la paciencia habíamos dicho que estos procesos a la mayoría de las personas o muchos músicos los abandonan por impaciencia o se empiezan a saltar pasos por impaciencia desde que uno quiere tocar con la mejor técnica posible uno quiere tocar lo más fácil posible uno quiere tocar el repertorio más difícil que hay no quiere ser proficiente instrumento pero muchas veces cometemos muchos errores a la hora de a la hora de practicar recuerdo mucho un artículo que una vez tradují un artículo que una vez leí que muchos muchos de nosotros incluyéndome a mí lo hablo desde el punto de vista del músico que está aprendiendo nos convertimos de de repente cuando estamos en el escenario nos convertimos en 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 también el evaluador de lo que estamos tocando y el artículo decía que uno tiene que ser el evaluador de lo que está tocando pero en el salón de práctica y una vez uno ya está en el escenario obviamente se supone que uno ya evaluó todo su todo su proceso de práctica en en el en el en el salón de estudio y ya está en el escenario es tocando recuerdo una vez que tuve un recital más bien regular para mi gusto y una de las cosas que noté es que estaba evaluando cada una de las cosas que estaba tocando en tiempo real y entonces lo que me sucedió a mí fue que a la primera nota que toqué y la y ya estaba evaluando todo y cuando falló una nota un ritmo no pude como seguir más allá y me quedé como en ese error de 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 acabe acabe de cometer un error y entonces en ese mismo proceso de pensar hacia atrás seguí cometiendo errores y errores y errores todo esto lo estoy diciendo porque es muy importante ponerle atención al proceso cuando uno está en el salón de práctica es decir cuando uno está sentado invirtiendo todo ese tiempo que podría uno estar bien utilizándolo en otras cosas pero que a la vez cuando no se hace cuando uno está en los objetivos claros cuando de pronto el proceso que se está pidiendo de uno o las herramientas no están claras entonces también se convierte en como en un aspecto peligroso del estudio del instrumento la semana pasada estábamos hablando de de tener las herramientas claras de tener las herramientas pertinentes para el estudio pero también de ser muy pacientes a la hora de estudiar entonces te quería preguntar patricio como que nos hablaras un poco a ver yo quiero como hurgar en tu cerebro un poquito yo sé que esa palabra suena muy fea pero esculcar en tu cerebro un poquito que pasa que pasa que pasa la hora de de estar en un escenario tocando versus lo que pasa en todo ese proceso de preparación previo a una presentación ya sea como solista sea como parte de un ensamble sea como como ejecutante del instrumento en un rol importante bueno con respecto a lo que decías eso en realidad pasa muy a menudo ¿no? el hecho de subirse al escenario y que que uno comience la cabeza a funcionar ¿no? eso pasa muy seguido y en muchas oportunidades pasa precisamente por eso que vos decías porque lo que lo que no está por ahí tal vez es el el hecho de la preparación consciente en el momento del estudio creo que eso es algo que es muy importante tener en cuenta y es muy importante también llevarlo a cabo de esa forma precisamente porque el hecho sobre el escenario es muy importante tener el control sobre el instrumento y no tener que estar ocupando digamos CPU o computadora en ver cómo pongo la boca así o cómo pongo la boca allá sino preocuparse básicamente por transmitir música por las frases musicales etcétera entonces creo que en ese aspecto es es muy importante tener en cuenta el hecho de la preparación muy consciente antes de subir al escenario pero con respecto a lo que vos decías del hecho de ponerse a pensar en mi experiencia personal creo que una de las cosas que mayormente pasa cuando sucede eso de que la cabeza empieza a funcionar arriba del escenario es precisamente el el hecho de que tal vez uno no tiene todos los procesos que necesita afianzados y o no tienen información necesaria o sea que hay muchas cosas que están tal vez libradas al azar y que eso es lo que genera es inseguridad entonces uno se pone a pensar a ver bueno hasta ahora me salieron ahora a ver qué pasa no entonces en es muy importante que la preparación en lo que es previa a tocar cualquier cosa que uno vaya a tocar sea muy buena pero sobre todo dentro de los procesos y con los procesos me refiero al hecho de por ejemplo aquellos que estén iniciando con el instrumento o que ya estén en un nivel educativo universitario por ejemplo es muy importante tener la información correcta porque si no tenemos la información correcta y entonces estamos muy complicados muy muy complicados a que básicamente a que a poder a poder desarrollar esos procesos que nos ayuden a tener esa seguridad una vez que uno se sube arriba del escenario creo que eso es un tema muy muy importante y aparte muy recurrente a quien no se subió un escenario y se le puso a funcionar la cabeza y a partir de que se puso a funcionar la cabeza empezó a fallar el doble de lo que fallaba antes entonces es muy importante tener en cuenta eso no solo los los procesos en el sentido de de crecimiento técnico sino también tener la información correcta para poder llevar esos procesos no dejar cosas libradas al azar que era lo que comentábamos un poco la semana pasada porque si dejamos cosas libradas al azar corremos el riesgo de subirlos al escenario y tener 10 millones de dudas que después obviamente van a derivar en un en un funcionamiento innecesario de la cabeza que va a derivar es como un efecto dominó va a derivar después en en un montón de otras cosas que por ahí no nos favorecen bueno el instagram mío está como revelado el día de hoy no sé si si es el internet estaba medio flojo no sé si si bueno es que creo que es la aplicación en sí porque de resto estoy aquí conectado muy bien ok la aplicación la actualizaron de hecho yo vi hoy y han cambiado algunas cosas bueno pero vamos de nuevo David tranquilo busca ahí dale al botón y vamos intentando para que la gente que está en instagram pueda seguir viéndote aquí está aquí está listo intentamos otra vez vámonos yo te mandé la invitación sí con respecto a tu pregunta creo que ese es un un tema muy muy importante el hecho de mi impresión personal es es que como decía la semana pasada lo tuviste dejamos muchas cosas libradas al azar y cuando nos subimos al escenario después la cabeza viste hace lo que puede no tenemos una capacidad a ese nivel como para decir bueno voy apuntando en los procesos a ver cómo salen y si no salen los soluciono arriba del escenario porque no funciona porque son en muchos casos son procesos mecánicos son procesos de memoria muscular entonces si si esa memoria muscular no está entrenada correctamente bueno entonces voy a tener un problemón arriba del escenario mucho más grave ¿por qué? porque en el momento en que no en que no va no va sí exactamente yo tengo bueno mientras que tenemos problemas con el Instagram no entiendo qué está pasando pero aquí si vos estás todavía en Instagram le puedes transmitir la pregunta a los que están todavía conectados y es cuando ¿cómo hacer Patricio a la hora de a la hora de prepararse a la hora de prepararse qué hacer con el proceso para evitar que que en el escenario uno se convierta en un tren de nervios que en el escenario uno esté que a la hora de ejecutar el instrumento uno uno disminuye como porcentualmente el la la posibilidad de de estrellarse en el escenario lo digo porque en experiencia propia cuando yo digo algo así como ah eso sale mañana en el recital no sale mañana o sea nunca nunca ha salido o sea son pocas las posibilidades de de arreglar algo que no que uno no pudo arreglar en el salón de clase de arreglarlo en el escenario si si tal cual tal cual lo que si como es ese proceso a la hora de preparar de prepararnos sea para un examen sea para una audición sea para un recital ah que es lo que vos recomiendas y y como manejas tu preparación personal para que para para que tocar no se convierta en una carga ah hablaba yo en alguna ocasión de que se empieza uno a pegar tanto contra la pared que es muy lógico desanimarse es muy lógico no seguir ah como con las mismas ganas de de mejorar ah y a pesar de que uno cree que uno ha invertido mucho tiempo a pesar de que uno cree que está haciendo las cosas correctas las cosas no funcionan ah como hacer para para identificar esas esas advertencias esos esos signos de peligro y poder y poder empezar a romper barreras y poder empezar a escalar esos esas barreras que que normalmente uno tiene como instrumentista y lo digo porque allí también hablamos de que incluso los mejores a músicos los más consagrados todavía en el proceso de sobrepasar obstáculos bueno yo creo bueno para los que están viendo por instagram david preguntó como como poder llevar a cabo una o ahora si se fue se 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 fue directamente pero bueno ahora vuelvo a colocarlo y el instagram está raro hoy puede ser ahora vuelvo a colocarlo no te preocupes y vamos con eso en el segundo total acá en facebook tenemos un poquito más de flexibilidad si no sé por qué está tan mal en instagram la verdad ahora mucha gente conectada al mismo tiempo todo el mundo está en instagram y en facebook todo el mundo está transmitiendo en simultáneo claro es que es el hoy es el prime time el viernes y además la selección colombia juega hoy a las tres y media de la tarde contra quien juegan contra uruguay partido difícil bueno como todos los partidos en la eliminatoria suramericana bueno estoy entrando contra uruguay la van a tener fulera nosotros jugamos contra paraguay y empatamos uno a uno siempre ha sido difícil jugar contra uruguay es durísimo contra uruguay ahora estoy ¿me encontraste? si te encontré muy bien ahí vas perfecto bueno muy bien ahí vamos entrando a ver si instagram se comporta Darío ¿cómo estás? un saludo para Córdoba ¿no quiere el instagram? sí, sí ya estoy aquí en el instagram está conectado todavía yo no te veo bueno con respecto David hizo la pregunta de cómo poder subirse al escenario y tener una básicamente una una solidez necesaria como para no primero no sentirse sobre sobrellevado por la situación de estar de enfrentarse a un escenario de enfrentarse a un público y segundo ¿cuáles son los aspectos que yo tengo en cuenta a la hora de mi preparación para preparar un un concierto un recital yo creo que hay varios hay varias cuestiones primero hay que tener en cuenta que la experiencia es un factor que ayuda digamos si vos te subís al escenario una vez cada ocho meses es una cuestión igual de todas formas es posible pero a ver en mi trayecto profesional yo he visto colegas que no suelen tener la la exposición de estar delante arriba del escenario pero delante no en orquesta sino delante y he visto como la han pasado muy mal estamos hablando de profesionales que tocan en orquestas que vos decís wow y que se han parado delante de la orquesta a tocar una obra de solista estándar y la han pasado muy muy mal entonces creo que el tema de digamos el saber como es el oficio y hacerlo de forma regular ayuda ayuda o sea permite permite tener más solvencia tener más más sí con la experiencia tener más más estabilidad pero ahora hay otros factores que son muy importantes para mí el primero y por lo menos así es como yo lo hago es el primero es que cuando yo estoy en mi sesión de estudio lo más importante para mí es precisamente que cuando estoy estudiando tener la sensación de que tengo el control sobre la obra y no dejar ni una sola nota librada al azar ni una ligadura ni una articulación nada en teoría entonces eso para mí es primero muy muy importante ¿por qué? porque cuando como decíamos te subís al escenario en ese momento no hay tiempo es como o sea uno tiene que rendir es como cuando uno trabaja en una oficina uno cuando va a la oficina ya está o es ingeniero o el abogado el ingeniero y el abogado no se ponen a ver en el momento en que están litigando o trabajando en una obra no se ponen a ver y dicen ah bueno a ver cómo era la ley esta o cómo era no ya lo saben porque están preparados bueno esa misma preparación para mí es muy importante hacerla antes no vamos a hacer capaces con el Instagram hoy con paciencia paciencia vamos pero me gusta me gusta mucho esa analogía que estás haciendo las personas de otras profesiones no se pueden dar el lujo de llegar a improvisar bueno aunque ese es el mundo ideal pues pero creo a veces que en el caso por ejemplo de los atletas y los deportistas que improvisan en su preparación son los que realmente la pasan muy mal definitivamente pero por eso te digo digamos a mí digamos el hecho de que la música se lo tome como algo empírico y que uno piense que es muy lindo lo que nosotros hacemos y lo que le brindamos a la audiencia y que es real pero para mí el gran problema y ese es el porqué en muchos casos a nivel cultural en muchos países la música no se la no se la reconoce como como una actividad esencial de la vida del ser humano sino que se la reconoce como un lujo es una discusión que se viene teniendo aparte en esta pandemia de forma muy repetida yo lo que no termino de entender es el hecho de que si vos te pones a pensar el nivel de de preparación que un músico profesional tiene que tener para poder subirse a un escenario y tocar es altísimo es tan alto como lo tiene un ingeniero como lo tiene un abogado como lo tiene un arquitecto entonces por eso digo para mí el tema de la preparación es extremadamente importante y lo más importante de esa preparación es precisamente el hecho de tener en cuenta de que tenemos que digamos para decirlo de otra forma si uno en su tiempo de estudio está preparando un concierto una obra un recital lo que fuera que esté preparando y no tiene la sensación de que en el momento en que lo está estudiando siente que lo puede tocar entonces está no sé entonces no va a funcionar pero entonces me pregunta y se la puede transmitir a los de Instagram mientras que miro a ver si me puedo conectar otra vez es en la preparación en la vida diaria o sea cuando yo estoy a ver una de las cosas que yo siempre he dicho es que uno tiene el profesor por una hora solamente pero el resto de la semana es uno solo tratando de desarrollar ciertas habilidades ¿cómo cómo pensar esa preparación para evitar frustraciones y sobre todo para evitar malos malas experiencias he conocido casos de gente que ha desarrollado enfermedades a a la hora de tocar porque no son pues puede algunas veces puede ser libre al azar otras veces puede ser producto de un mal entrenamiento ¿cómo cómo se lesionan los deportistas de alto rendimiento si no tienen si no hacen el entrenamiento adecuado y con la información necesaria ¿cómo cómo prepararse cómo cómo te quiero preguntar ¿cómo es ese día a día cuando uno está solo cuando uno cuando uno cuando uno cuando uno se está preparando realmente bueno tiene mucho que ver en mi opinión con lo que vos tenés en información para poder desarrollar esos procesos que te van a ayudar a avanzar el día a día tiene mucho que ver con tiene muchas partes digamos una de ellas es por ejemplo la parte mecánica digamos la parte técnica en sí el hecho de sentarse y trabajar un aspecto mecánico que por ahí es necesario hacerlo de forma cotidiana precisamente porque uno necesita esa repetición constante entonces para empezar como a poner esto en un piso más sólido siempre vos tenés un set de ejercicios una rutina que siempre sucede yo tengo un set de ejercicios de una rutina que siempre sucede que intento siempre mantenerla por decirlo de alguna forma fresca y ir ampliándola eso también es muy importante ir ampliándola precisamente porque digamos si vos repetís lo mismo todo el tiempo y en algún momento también quedás medio corto entonces eso es muy importante para mí el hecho de que haya un set de digamos de movimientos que refresquen o que me ayuden a refrescar lo que yo necesito y siempre intentar bueno te doy un ejemplo yo tengo un set de ejercicios y ahora actualmente estoy estudiando escalas cromáticas en cuatro octavas entonces sentarse y estudiar las escalas cromáticas en muchas octavas genera en algún punto que yo tenga que empezar a usar el cerebro de otra forma los dedos de otra forma la boca de otra forma para mantener la homogeneidad en todo el registro para que me alcance el aire en cuatro octavas para que entonces eso básicamente lo que hace es mantenerme despabilado fresco despierto entonces sumado esos set de ejercicios una vez que toda la parte técnica está en sí cubierta después lo que hago es una sesión de técnica con estudios para empezar a mezclar la técnica y la música ok o sea por ejemplo puedo ser no sé copras o pueden ser estudios pueden ser puede ser arban los estudios característicos de arban pueden ser un montón de cosas o sea hay opciones para tocar hay todas las que te puedas imaginar puede ser la sonata de chilo de Bach ok pero entonces la idea es nunca dejar nada incluso en ese momento tú estás monitoreando todos los aspectos de tu de tu ejecución del instrumento o sea bueno te doy un ejemplo práctico por ejemplo si yo yo estoy ahora trabajando trabajando no preparando en realidad estoy preparando el concierto de Bob Williams para un proyecto que viene y el concierto de Bob Williams es un concierto estándar por no decir es el concierto estándar es un concierto que todo el mundo debe tener en los dedos todo el tiempo o sea están mis dedos pero que pasa vos cuando haces una audición normalmente tocas el uno y el dos el tercero es raro el tercero es raro es raro entonces lo que estoy haciendo ahora es por ejemplo yo como el concierto lo voy a tocar de memoria estoy preparando o sea el uno y el dos están totalmente de memoria o sea lo tengo ahora completamente de memoria a pesar de eso estoy de todas formas estudiándolo en principio al principio con partitura para empezar a pulir ¿por qué? porque hay es muy complicado de explicar pero hay ciertas cosas que se van oxidando y hay ciertos para mis estándares hay ciertas notas que requieren o sea no lo digo de otra forma hay ciertos movimientos físicos que requieren ser refrescados precisamente para que las notas que pasan por ahí funcionen como yo necesito en los estándares para tocar solista pero entonces mi pregunta es el repertorio que vos estás tocando en el momento dictamina la dieta que vas a tener en términos de ejercicios técnicos no yo estudio todos los días todo exactamente eso es una verdad yo estudio todos los días para correr 100 metros como usain Bolt ok si después tengo que correr 100 200 oposta a 400 es otra historia o relevos no sé como le dicen ustedes pero si relevos es otra historia pero pero yo estudio para correr todos los días 100 a toda velocidad entonces indistinto que lo que venga pero después lo que hago es todo ese compendio de técnica que tengo preparado lo aplico a las distintas necesidades es como si un ingeniero fuera a construir en vez de una represa va a construir una planta eléctrica si entonces para la represa necesita un set de cosas y para la planta pero sigue siendo un ingeniero claro si el tipo sigue teniendo el mismo set de habilidades que tiene para las dos cosas no es lo mismo estudiar o tocar el concierto de Bob Williams que tocar el concierto de Rutunian o que tocar la sonatina de Jean Coatzie o sea varía entonces esto fue un comentario que yo te hice hace un tiempo que en uno de los capítulos que era que yo una vez había llevado había ido a la casa de mi ex profesor a llevarle no sé qué cosa y él estaba en el sótano de su casa estudiando Bob Williams entonces yo llegué y de la puerta escuché que estaba estudiando entonces no toqué el timbre inmediatamente me quedé escuchando entonces él tocaba todo el mismo el mismo pasaje repetía el mismo pasaje todo el tiempo y yo decía pero para qué qué es lo que está buscando bueno lo que estaba buscando es precisamente desoxidar esos pasajes y llevar ese pasaje precisamente a los estándares porque el tema es que lo que estamos intentando explicar es una sensación que nosotros tenemos propia atrás del instrumento cuando estamos tocando entonces para cualquier persona que nunca tocó un instrumento que nos está escuchando o que toca un instrumento pero no está todavía como para tocar por ejemplo el concierto de Bob Williams o en general para cualquier persona que no haya tocado un instrumento explicarle una sensación que esa persona no tiene es complicado entonces por ejemplo para mis estándares el concierto todavía no está ahí donde yo digo bueno yo empiezo y voy hasta el final y lo toco como quiero ¿me explico? o sea es difícil la respuesta ¿sí? entonces tiene mucho que ver con con yo creo que eso es algo que a mí siempre me llamó la atención tiene mucho que ver con lo que yo creo como vos decías que tiene que sonar ok o yo quiero que suene eso es extremadamente importante para mí listo pero entonces eso me dio otra pregunta es que es que es interminable pero digamos es muy importante tener en cuenta lo siguiente a ver el set de habilidades que uno necesita para poder tocar a un altísimo nivel es muy extenso ok es muy extenso y no solo eso sino que no puede haber cosas libradas al azar en ese aspecto ya no solamente en el concierto o en la obra de cómo se toca sino en el aspecto ya técnico no hay posibilidad de tocar arriba del escenario de forma cómoda si uno no tiene en claro cómo hace las cosas y no tiene las cosas entrenadas como tienen que ser para que funcionen como uno las necesita es muy importante es como si un ingeniero que está en tercer año de la facultad son cinco de ingeniería lo mandan a hacer una represa el tipo va a improvisar sí pero probablemente la represa se caiga bueno en la música funciona igual y con esto con lo que quiero decir y lo que quiero sacar un poco ese velo es que los músicos profesionales nos la pasamos la vida estudiando precisamente porque es como un deporte es como una actividad física para poder estar a ese nivel hay que prepararse constantemente no podemos pensar que alcanza con poco tiempo y tampoco y para la gente que no es música para mí es muy importante que la gente entienda que lo que yo hago es como si Usain Bolt corriera entrenara todo el día y después fuera todos los fines de semana a correr una carrera probablemente Usain Bolt no lo pueda hacer físicamente pero nosotros sí y ahí es donde radica la magia de la música exactamente entonces esa es otra pregunta que te quería hacer porque hay mucha información por ahí diciéndole a uno que no que uno no que uno no lo puede sobreactuar que uno tiene que descansar y yo obviamente estoy de acuerdo que cuando uno está cansado uno tiene que tomar breaks pero también se ha llevado al extremo de que entonces la gente o sea ese tema de cuánto tiempo se debe practicar y todo eso pasa entonces a un segundo plano cuando uno tiene una idea clara de qué es lo que tiene que estar trabajando y lo otro que te iba a decir es que de acuerdo a lo que vos nos estás diciendo uno se tiene que entrenar para correr la larga distancia si me entendés o sea totalmente pero a ver a ver a mí hay cosas que a veces me quibran un poco la cabeza obviamente ahora actualmente aprendí a controlar yo me pongo yo me pongo yo soy muy pasional en este tema a mí me pongo loco eso es lo que llama ir madurando en la vida Patricio exactamente si hubiéramos hecho este programa probablemente hace 10 años hubiera terminado diferente a lo que estamos hoy pero no pero a ver yo me lo porque para mí esto para mí esto es mi vida o sea yo me lo tomo de forma muy pasional porque especialmente lo vivo de la misma forma o sea la misma forma en la cual yo te hablo a vos me siento a estudiar todos los días haya pandemia o no haya pandemia yo en realidad hace 6 meses que no viajo brother yo me la pasaba arriba de un avión ¿entendés? entonces ahí está el tema y entonces a ver es muy importante a mí lo que me llama mucho la atención es cómo alguien que trabaja con el cuerpo puede pensar que no necesita entrenar o que tiene que descansar para no entrenar músculos a ver y hay que ponerlo en contexto porque lo que vos dijiste tiene mucho que ver con esto de ah si tengo servicio en la orquesta entonces hoy no estudio no es una cuestión de sobrecarga muscular no es que uno estudia 8 horas todos los días y si no estudia 8 horas todos los días no lo consigue no es que hay gente que deja de estudiar porque dice que tiene ensayo eso es lo que vos estás planteando ¿te entendí bien? sí, sí exactamente o sea como no, no voy a descansar ayer le di duro hoy los músculos se me van a reventar me voy a lesionar cosas así a ver es muy importante tener en cuenta lo siguiente como cualquier atleta obviamente hay que descansar pero el descanso en nuestra profesión no requiere en mi opinión un día entero claro dependiendo digamos si uno se pega una paliza de 6 días 8 horas por día bueno por ahí si te tomas el domingo está todo bien ¿sí? mirá yo te doy un ejemplo un ejemplo diferente cuando yo viajo yo paso muchas horas a veces días sin poder estudiar entonces si yo no me pego la paliza de forma constante cuando viajo no me sale nada o sea resumiendolo no sale nada entonces yo tengo que estar a un nivel de entrenamiento físico que cuando yo pierdo carga muscular mi cuerpo todavía puede mantener el mismo nivel claro ¿entendés? y esto es en particular en mi caso que viajo pero para todo lo que nos están escuchando indistinto el instrumento de viento metal que toquen si ustedes estudian todos los días dos horas a la mañana y dos horas a la tarde todos los días y algún día no pueden porque mamá se enfermó o la abuela tiene que ir al médico no pasa nada solamente no pasa nada si estudiaron todos los días la clave de oro que todo el mundo busca en esta carrera es la regularidad ustedes tienen que estudiar hasta los domingos el domingo pueden estudiar dos horas en vez de cuatro bueno no importa estudian dos horas pero la regularidad es la única clave del éxito sumado a la buena información porque lo otro que decías es el hecho de que cuando uno va digamos el hecho de cansarse o no cansarse o de hay que tener la información correcta o sea si uno hace las cosas mal hasta se puede llegar a lesionar pero eso te pasa en todos lados si vos sos un técnico mecánico y vas al torno sin los anteojos que te cubren y salta una astilla y te pega en el ojo y si te lastimas o sea hay que saber usar correctamente las herramientas y vuelvo a repetir para mí el concepto de dejar cosas libradas al azar o dejar que el cuerpo sea el encargado de que nos lleve al resultado final no es el camino en mi opinión personal porque porque es muy sencillo nosotros trabajamos hay toda una ciencia atrás de este tema y desconocer eso es malo para nuestra propia evolución vuelvo a repetir esto lo digo de forma global y en particular para los turistas desconocer que hay una ciencia atrás de cómo utilizamos la embocadura y cómo utilizamos el aire y cómo utilizamos la lengua y cómo utilizamos el apoyo para funcionar y dejarlo librado al azar porque el cuerpo es sabio y en algún momento lo va a invocar y muchachos entonces les aseguro que va a ser difícil su carrera entonces para alguien que nos esté escuchando y que haya identificado algunos problemas a ver una de las preguntas que yo tengo en general es que a veces yo pensaba que las limitaciones técnicas de la tuba eran naturales del instrumento es decir pasar de un registro a otro esto siempre va a ser difícil en la tuba no eso debe ser porque es la construcción del instrumento hay que tocar piano eso uno no o sea es imposible tocar más piano pero con el pasar del tiempo me di cuenta y yendo a recitales y viendo a gente tocar que hay gente que obviamente resolvió todos esos problemas con respecto a lo que dijiste te interrumpo un segundo con respecto a lo que dijiste a veces me da la sensación de que los tuvistas vivimos en Narnia vamos a un recital escuchar un colega y decimos wow como toqué quedamos tan impactados que decimos ah no pero eso lo puede tocar él porque él es especial exactamente y no él no es especial él se sentó a estudiar y tiene la información correcta y la desarrolló y la llevó adelante después obviamente a donde llegue cada uno va a depender un poco del talento que uno tiene de cuánto empeño tenga de cuánta de cuánta cabeza le ponga de cuánto pero la información está lo que pasa es que hay que empezar a usarla y el problema más grave de empezar a usarla es que hay que confrontarse con cosas que no funcionan y enfrentarse sentarse atrás del instrumento y decir esto a mí no me sale es durísimo exactamente a eso iba la segunda parte de esa pregunta es no hay nada antinatural del instrumento o sea no hay una limitación intrínseca de la construcción de la tuba que no nos permita tocar algo mira para los que nos escuchen estamos tocando el instrumento y tiene siete octavas muchachos siete octavas o sea si el instrumento si hay gente hay seres humanos que pueden tocar siete octavas entonces el instrumento puede cualquier cosa entonces lo que hay que hacer es ver ah bueno yo pongo una octava y media bueno entonces empezar a trabajar para llevarla por ejemplo a dos y seguir trabajando para después llevarla a dos y media y así consecuentemente pero no quedarse con el ah mira él toca él toca siete octavas ah es porque es porque es él no el instrumento puede lo que pasa es que hay que saber cómo exactamente entonces muchas veces también empezamos a contar los ingresos que faltan falta información y también ojo no sé si falta información yo creo que la información que hay no es la adecuada no sé si falta porque información hay un montón o sea vos abrís youtube y hoy en día con esto de la pandemia vos vas a masterclass todos los días si querés a festivales online todos los días si querés el tema es a ver y esto lo hablamos ya hace varias semanas atrás el tema es el criterio que uno tiene por ejemplo mira yo te yo te vuelvo revuelvo a mi caso porque para mí es muy fácil volver a mi caso hablar de otra gente no 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 me gusta vuelvo a mi caso es muy yo cuando cuando empecé a buscar cómo arrancar porque en la argentina no podía yo lo que dije yo necesito información yo necesito saber cómo funciona todo para poder después aplicarlo y que me salga ese era mi ese era mi pensamiento esa era mi forma de raciocinio así razonaba y yo decía bueno cuando voy a un profesor y le pregunto mira cómo funciona esto y la respuesta es no te preocupes vos seguís soplando entonces me falta un pedazo de información que yo necesito porque porque yo quiero saber cómo funciona entonces si no recibo esa información me voy a otro lado lo que pasa es que primero hay que ponerse en esa posición primero uno uno como ser humano tiene que sentarse y decir bueno qué es lo que yo quiero bueno yo quiero saber si yo quiero saber entonces busco información entonces cuando voy vuelvo a repetir si vos vas a un por ejemplo para darte un caso extremo si vos vas a un cirujano y le preguntás al cirujano escúcheme doctor si usted tiene que hacer una incisión para operar al corazón abierto ¿por dónde empieza? y el cirujano te dice por el estómago estamos mal ¿entendés? o sea o te dice no en realidad no sé en el momento me decido depende de cómo me sienta entonces tenemos un problema y con la tuba pasa igual si yo no sé cómo dónde tengo que mandar la lengua cómo tengo que emitir el aire qué es lo que tengo que hacer para ligar hay 10 millones de procesos que nosotros utilizamos pero 10 millones entonces por eso te digo a mí lo que me parece es que no hay poca información está demasiada y muy mezclada entonces mi consejo a los que están escuchando es no acepten una respuesta vaga no acepten una falta de información y si por X motivo el docente que está delante de ustedes no se la puede dar no es no es ningún no es ningún ninguna vergüenza tal vez no la tiene lo cual no es nada malo digamos por lo menos no la tiene pero ustedes no se queden con entonces tengo que esperar a que algún día pase porque digamos ese no es por lo menos yo creo que no es el camino para poder evolucionar digamos claro si vos vas y le preguntas a un profesor cómo tengo que hacer para tener una mejor articulación una articulación más clara y el profesor te dice y tenés que tocar hasta que algún día salga una respuesta muy común que es una respuesta muy común yo con esa respuesta no me quedo ok ¿entendés? yo con esa respuesta no me quedo me sirve si el profesor me explica cómo tengo que hacerlo y me dice mira pero ahora no sale tenés que aplicar esta información que te acabo de explicar durante seis meses y después de los seis meses te va a funcionar pero es un proceso largo ahora si no me explica cómo entonces ahí sí tengo un problema ahí tengo un problema porque digamos ¿cómo voy a hacer? por arte de magia las cosas no suceden claro entonces en tu pensamiento el instrumentista tiene que tener control sobre todo lo que está estudiando es decir saber cómo pasar de una nota a otra saber cómo ir de un registro a otro saber las diferentes partes que inciden en la articulación saber las diferentes partes que inciden a la hora de respirar tiene que tener conocimiento mucho más profundo que sólo la la información empírica que uno obtiene cuando lo hace si me entiendes es un conocimiento mucho más profundo pero no sólo de la de la información empírica que uno recibe es un conocimiento mucho más profundo de todo lo que uno necesita hacer para poder funcionar con el instrumento Pato saludos a Carolina Calvache Carolina Calvache es una una jazzista que está caleña que está en Nueva York y está escribiendo música extraordinaria para tuba para trombón a los que nos están escuchando busquen busquen su página y acaba de sacar un 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 CD hermoso de jazz entre entre los que tienen de invitado Rubén Blas que es uno de mis cantantes favoritos pero tiene tiene un repertorio muy interesante de tuba y de trombón bajo para los que están escuchando visiten su página y y y y si pueden comprar su música hombre esta es la oportunidad y ayuda para la ayuda a ella también claro y nos ayuda a nosotros de tener mucho más música latinoamericana y con esas influencias en nuestro instrumento afortunadamente ella ella se ha contactado con gente yo sé que Danilo un tubista de Medellín estrenó una obra de ella ayer en Medellín hace poco y he escuchado tromboncillo que es una obra que Aquiles el trombonista del Canadian Brass hizo muy famosa entonces para que para que le peguen una miradita a eso bueno Carolina mucho que bueno que estés ahí y obviamente vamos a yo yo voy a buscar tu página para claro hay todos los que están recomendadísimos recomendadísimos genial no el tema el tema es mucho más profundo digamos a ver vuelvo a repetir la teoría de que la tuba es un instrumento difícil y que no tiene no tiene posibilidades o que o que por arte de magia las cosas se van a solucionar en mi opinión es un problema en mi opinión para el desarrollo de nuestro instrumento es un gran problema entonces esto tiene mucho que ver con con saber los procesos ahora con respecto a lo que vos decís probablemente la gente si está escuchando y dice ah pero como como es posible aplicar todo eso que es gigantesco exactamente de forma conjunta digamos hay una frase que hicieron aquí en Estados Unidos muy famosa que es la parálisis por análisis como no pero eso es otra cosa la parálisis por análisis es otra cosa eso es cuando tenés una cantidad inmensa de información cruzada que nunca desarrollaste de forma paulatina ok y que no se puede aplicar al mismo tiempo es lógico porque es imposible bueno entonces aquí sirviendo de abogado del diablo como es eso diferente es decir que uno tiene que tener control de todo lo que hace a la hora de tocar uno tiene que tener control de todo lo que hace a la hora de tocar es correcto pero uno tiene que desarrollarlo primero uno cuando cuando vas a estudiar abogacía no te dan todas las leyes del mundo y te dicen bueno andá sentate estudiarlas todo y cuando tengas volvé o tampoco te dicen acá tenés acá tenés las leyes anda a ser de abogado o sea uno va uno empieza a tragar digamos y bueno con los procesos con los procesos que es el tema que tenemos hoy funciona igual digamos yo te doy un ejemplo en mi concepción si la embocadura no anda el aire solo no te va a llevar a la meta entonces si viene un alumno que toca y yo noto que necesita trabajo acá entonces empiezo a trabajar ahí para que él tenga la base de ese lado sólida ok y pueda después ir agregando otras cosas ahora ok para que la gente nos está escuchando que no malentiendan la embocadura sola tampoco suena eso es muy importante hay que decirlo porque digamos la gente piensa que cuando uno habla de embocadura se olvida del aire no no la embocadura tiene que funcionar bien y la embocadura puede funcionar solamente si el aire también funciona bien entonces es un equipo son dos componentes que lo que generan es un funcionamiento si o sea el aire solo haciendo no funciona y la embocadura tampoco entonces es un equipo de dos componentes ahora si uno de los componentes está más flojo y hay que apuntar la S obviamente el otro no se descuida porque vuelvo a repetir en el momento en que yo quiero vibrar los labios ¿no? para probar que la máscara está bien formada que la embocadura funciona tengo que respirar si no no funciona o sea punto es fácil entonces una cosa va de la mano de la otra ahora una vez que esto una vez que esto funciona junto con el aire o sea que hay una que hay un entrenamiento muscular y una comprensión y una mejor solidez en el funcionamiento de cómo tiene que funcionar la embocadura con el aire entonces a partir de ese momento yo puedo empezar por ejemplo a expandir el registro y buscar de que en todo el registro la embocadura funciona igual junto con el aire ¿si? al mismo tiempo mientras yo voy expandiendo el registro voy prestando la atención al sonido a la calidad del sonido voy prestando la atención a la afinación voy agregando dinámicas creyendo decreyendo voy agregando piano entonces es como es como es como que yo estoy creando una cebolla con 10 mil millones de capas de adentro hacia afuera entonces cuando eso está terminado entonces tengo el control sobre el instrumento pero lo que hay que entender es que en esa creación de capas hay tiempos que no se pueden acelerar hay tiempos que no se pueden hacer más rápido uno para digamos Usain Bolt no nació corriendo y Usain Bolt no nació tocando de esa manera no entonces lo que hay que terminar de entender es que hay que trabajar pero hay que trabajar con la información correcta hay que trabajar de forma constante hay que trabajar de forma regular y aparte hay que ponerle horas no son infinitas las horas pero hay que ponerse las porque digamos si yo es lo que yo le digo a mis alumnos yo cuando tengo un estudiante que viene a estudiar conmigo yo le digo mira el contrato es 50-50 ¿por qué? porque yo puedo ser el profesor que sabe todo de la tuba y te puedo explicar hasta la última coma de cómo funciona todo pero si vos no te sentás y lo haces es indistinto que yo te diga digamos yo no soy Harry Potter no tengo la varita mágica claro entonces si uno quiere llegar a algún lado tiene que invertir y vuelvo a repetir esto esto es algo que aprendí con la experiencia el profesor no gana mucho con que el alumno toque bien la inversión es para uno eso es lo que hay que entender entonces lo que uno invierte es para aquellos que están escuchando que están estudiando la inversión que ustedes hacen es para su propio futuro no es para el futuro de su profesor bueno Patrío tenemos 5 minutos pero entonces no, no tranquilo no, no tranquilo porque instagram volvió a arrancar y o o o donde viste 5 minutos no son son las 12 y 54 ya hemos estado hablando no, no ya sé ya sé pero digamos si quisiéramos seguir por ejemplo acá en en instagram tenemos un poco más de tiempo no sé cómo estamos de tiempo por ahí necesitas cortar pero sí a las 3 pero pero lo que te quería lo que te quería preguntar es dejemos a los que están escuchando con algo sólido que se puedan llevar para la práctica de hoy cuando estén tomando el instrumento hoy vos como profesor ¿qué le recomendarías hacer? o sea no no a nivel individual de que ah no esta persona tiene problemas de embocadura ni nada sino que ¿cómo hacer para que el estudiante tenga un proceso mucho más crítico de lo que está haciendo? es decir que el estudiante mismo se convierta en ese evaluador que yo hablaba al principio que es en el que se convierte uno cuando uno está tocando ¿cómo hacer para que para que el estudiante sea su 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 sí su evaluador y que y que esto y que esto de la práctica sea una cosa eficiente a ver probablemente no te vaya a gustar la respuesta pero a mí nunca me gustan sus respuestas bueno en realidad es muy sencillo agarren un ejercicio que ustedes consideren que es fácil y toquenlo pero toquenlo teniendo en cuenta que tienen una sola oportunidad si no funciona entonces no están ahí donde ustedes creen y eso es muy importante es una respuesta de sí o no puedo tocar todo sí puedo tocar todo con con lo que está escrito con articulaciones con dinámicas o sea no se puede empezar uno a decir sí pero en esta parte no que hay una sola oportunidad empiezo acá y va hasta el final si en el camino hay cosas que no funcionan o que no van entonces entonces es la hora de empezar a hacer como un inventario de que es lo que necesita uno estar trabajando cierto un análisis un análisis consciente de donde uno realmente está parado porque a veces nos engañamos a nosotros mismos engañarse a uno mismo es muy fácil engañarse a uno mismo es mi deporte favorito es muy sencillo entonces el tema es ese no es tener en cuenta que uno está digamos vuelvo a repetir agarren un ejercicio que ustedes consideran que pueden tocar y toquenlo de punta a punta si lo pueden tocar genial pero de punta a punta y tiene una sola oportunidad y después nos cuentan a ver cómo le fue eso es una buena eso es un buen ejercicio muy buen ejercicio porque a veces pensamos que estamos parados en un lado y estamos en realidad en otro entonces es claro y por eso es que cuando tenemos una mala audición o un mal recital empezamos a a culpar a agentes extraños es que es que estaba muy fría la habitación es que el pianista entró donde no era es que es que ese día llegué cansado ese día casi me dejaron el bus y no pude si me entendés o sea es mucho más sincero con uno mismo la honestidad es una de las grandes claves de esto la honestidad y el criterio o sea hay que tener criterio y hay que ser honesto digamos excusa vamos a encontrarle siempre siempre pero si no la buscamos y en realidad decimos bueno no no me fue bien que es lo que no funcionó que es lo que no hice bien y me siento y le sigo dando y bueno entonces nos va a ir bien pero vuelvo a repetir y con esto voy a insistir en todos los capítulos del futuro no hay nada librado al azar nada absolutamente nada si ustedes quieren tocar a un alto nivel la tuba o cualquier instrumento de metal no hay nada librado al azar tienen que invertir y es muy importante entonces no busquen magia trabajen porque es el único camino exactamente yo creo que esto es un un buen punto para dejar la conversación de hoy igual entre ocho días estaremos ojalá que tengamos mucho más suerte con el Instagram no sé qué habrá sucedido y definitivamente creo que fue la plataforma pero entre ocho días nos vemos y seguimos desarrollando este tipo de temas Patricio ¿qué te parece? me parece perfecto agradecer de nuevo a todos los que están presentes bueno la oportunidad por primera vez en Facebook y en Instagram aquellos que se reconectaron muchas gracias no olviden seguirnos en Instagram en Facebook mandarnos sus preguntas sus comentarios siempre es muy importante para nosotros tener el feedback que ustedes mismos nos dan semana a semana y que nos ayuda también obviamente a seguir adelante y no duden en dejarnos temas en comentar en enviarnos cosas que ustedes quieran saber o que les interese o que por ahí dentro de las charlas no les hayan quedado claras o las charlas funcionan como disparador para que esa pregunta apareciera entonces no duden en escribirnos cuando gusten y nosotros encantados de poder compartir claro una de las metas es que al terminar este tipo de conversaciones uno se vaya para el salón de práctica y empieza a pensar en esa voz argentina metida en el cerebro diciéndole está sentado bien está respirando bien está la invocadora bien yo creo que si eso está sucediendo estamos logrando uno de nuestros objetivos pero si tienen preguntas mucho más más específicas por favor escríbanos que nos importa mucho para el material de nuestras charlas o no son específicas tal vez son preguntas más sencillas que uno por ahí no se anima a hacer pero son muy importantes las preguntas que nadie hace porque todo el mundo cree que se las sabe bueno Patricio muchas gracias hermano por tu tiempo siempre aprecio hermano que estés dispuesto como a compartir tus experiencias y bueno nos vemos en otros ocho días eso es David gracias a vos por el tiempo para los que no saben David se va a trabajar ahora así que por eso está entre sacrificó su almuerzo para ir a trabajar así que para que entiendan los malabares que tenemos que hacer para que esto funcione así que bueno gracias a vos y nos vemos la semana que viene nos vemos Patricio gracias a vos